Este de la migración, como ven, es un drama a nivel mundial que han causado una nueva cifra récord. 110 millones de personas se han visto obligadas a oír de sus hogares a causa de los conflictos, persecuciones o violaciones de los derechos humanos. Son datos de la Agencia de Refugiados de la ONU. La cifra ha aumentado por culpa de la guerra de Ucrania y últimamente por la de Sudán. Solo de este país se han desplazado ya casi dos millones de personas desde abril. En Khartoum, la gran capital de Sudán, el sistema médico está al borde del colapso debido a los conflictos. Además, unos 300 niños han sido evacuados de un orfanato donde el mes pasado muchos fueron víctimas de los combates entre las facciones militares rivales. Y estas son las imágenes de refugiados sudaneses en campos de Chad. El número de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo está aumentando a cifras de récord. El jefe de refugiados de la ONU declara que ya son 110 millones de personas las que han huido a causa de conflictos, persecución, discriminación, violencia y también los efectos del cambio climático. La guerra de Ucrania también ha arrastrado a millones de personas hasta la frontera para abandonar su país. El aumento en un año es de un 10% más de desplazados, el mayor salto anual registrado hasta ahora. Sirios, ucranianos y afganos conforman la mitad de los refugiados que necesitan protección internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas quieren ser optimistas tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por los ministros de la Unión Europea para compartir la responsabilidad de inmigrantes y refugiados. Bueno, pues ya ven, Sudán es por ejemplo uno de esos países donde se observa claramente la razón que empuja a muchas de estas personas a huir, a desplazarse. Realmente no es algo que quieran, pero esta es la situación. Pepe Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿y cómo está la situación en Sudán ahora mismo? Pues muy complicada. Se cumplen exactamente dos meses y un día del estallido del conflicto en Sudán por la desmedida ambición de dos personas, del general Burhan y de Hemeiti, el líder de las fuerzas de intervención rápida. Y estamos hablando ya de un conflicto con consecuencias catastróficas, ¿no? Lo comentaba en la crónica la compañera. Estamos hablando ya de dos millones de personas que han tenido que huir de sus hogares, a Chad y a Egipto, pero sobre todo dentro del propio Sudán. Y hoy por hoy lo que más preocupa es la situación humanitaria en la capital, en Hartún. Muchos niños que se están infectados, mujeres. Y sobre todo la situación en Darfur, de la que nos llegan muy pocas noticias, que es la región occidental de Sudán, donde, bueno, recordarán los espectadores que hace unos 20 años hubo un genocidio allí, pues se podría estar produciendo otro genocidio en este momento sin que lo sepamos. Hay masacres, asesinatos de personas y ciudades que están siendo prácticamente borradas del mapa como el Geneina. La verdad que la situación es realmente terrible. Bueno, pues tremendo. Dicho así, claro, evidentemente, vemos claro qué es lo que lleva a millones de personas a huir de sus países, que no tienen otra para salvar la vida. Sí, la cifra de refugiados y desplazados internos no deja de crecer en los últimos años. Vemos focos de conflicto como este de Sudán, en África el de Congo, en el Sahel, por supuesto la guerra, la invasión rusa en Ucrania, que ha provocado uno de los peores éxodos desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Yo creo que el optimismo que reinaba hace 20 años, después de los grandes conflictos de los años 90 en África, sobre todo, se ha desmoronado y estamos en este momento en un mundo en el que hoy para millones de personas es mucho más peligroso vivir y sobre todo en un mundo en donde también, como una de las consecuencias devastadoras, se extiende el hambre y la inseguridad alimentaria en esos campos de refugiados, porque muchos de los viejos conflictos, de los que ya hablamos menos, siguen sin resolver. Entonces estamos ante una situación dramática. Y desgraciadamente, como comentabas también antes, vemos que en Europa parece que no existen acuerdos estables y sólidos para que se pueda acoger de una manera digna a todas estas personas. Oye Pepe, la semana pasada hablábamos de los problemas allí donde te encuentras, en Senegal. Parece que la situación se ha tranquilizado un poco, ¿no? Sí, estamos en una especie de calma precaria. El origen del conflicto, que es la detención del líder opositor, se mantiene. Él sigue incomunicado en su casa desde hace 15 días. Decía ayer el primer ministro que es por una cuestión de prudencia. No quieren que se produzca esa orden de ingreso en prisión. De momento lo tienen retenido en la casa, porque hay que recordar que fue condenado por un delito de corrupción de la juventud. Y el presidente todavía no ha dicho si se va a presentar o no a ese tercer mandato. Es previsible que a lo largo de este mes, probablemente a finales de mes, haga una declaración pública el presidente Maquisal. Pero todavía no se ha resuelto, digamos, esta crisis. Aunque es verdad que llevamos unos días de calma y eso es de agradecer. Bueno, una muestra de esa calma, Pepe, es que el propio presidente de Senegal, Maquisal, es uno de los que está participando en la gira de representantes de países africanos. Ahora mismo están en Kiev para tratar de acabar con la guerra de Ucrania, para mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia. Está el de Senegal, está el presidente sudafricano también. Se van a reunir con Zelensky y mañana tienen previsto visitar San Petersburgo y verse con Vladimir Putin. Claro, la cuestión que nos planteamos es si esta misión tiene visos de tener algún tipo de éxito o estamos ante una cuestión meramente publicitaria. ¿Tiene basas África, continente africano, para presionar de alguna manera? Realmente es difícil y esa misma pregunta que te haces nos la hacemos todos. Yo creo que esta misión nace rodeada de un cierto escepticismo, porque qué capacidad real de presión tienen los países africanos sobre Rusia en mayor medida y sobre Ucrania, pues muy poca. Es verdad que sobre la mesa los presidentes africanos esgrimen la basa de haber mantenido una cierta neutralidad hasta ahora, eso frente a iniciativas de paz anteriores como la de China. Yo creo que hay unos elementos un poco más sólidos, pero la situación actual no indica, no es optimista. Estamos ante una contraofensiva por parte de Ucrania, se están produciendo ataques constantemente y África tiene muy poco margen de maniobra para ejercer ningún tipo de presión sobre Rusia y Ucrania. Lo que sí sabemos es que sobre la mesa está la famosa cuestión de los cereales. El acuerdo que se firmó el año pasado, en 2022, para que se pudieran exportar cereales y fertilizantes, un problema que en África es muy grave porque genera hambre en buena parte de la población, se va a abordar en estos días de reunión, pero yo creo que el camino hacia la paz va a ser muy complicado de que en estos días se pueda llegar a algún tipo de conclusión. Claro, más que para presionar, basas para presionarlo, que sí tiene un interés enorme, porque ya sabemos que estos países dependen, bueno, muchos de ellos, no sé si Sudáfrica también, pero sobre todo los de norte dependen del grano ucraniano y del grano ruso en parte también para sobrevivir prácticamente. Claro, claro, sin duda. Ahí hay una cuestión también de interés africano, ¿no? Es una mediación tanto ramafosa de Sudáfrica como maquizal de Senegal. Han insistido que lo importante es tender puentes, tratar de alcanzar, aunque sean, acuerdos puntuales entre ambos contendientes que puedan abrir la puerta a futuras conversaciones de paz o de alto el fuego. En lo que respecta a África, desde luego, lo de los cereales y los fertilizantes, que a veces nos olvidamos, son muy importantes para el sector agrícola en África, que hay una enorme dependencia. Pero ya te digo que avanzar hacia una paz duradera y estable, dadas la situación en este momento en Ucrania, va a ser muy difícil. Mira, precisamente, Pepe, tenemos imágenes de esa llegada, de esta misión africana a Kiev concretamente. Ahí los vemos llegando a los representantes, no sé si lo estás pudiendo ver tú, pero bueno, los representantes llegando a esa entrevista con el presidente Zelensky. Vemos enormes medidas de seguridad, lógicamente. Es un país en guerra y vemos a algunos de los representantes africanos llegando a esta cita. Hoy en Kiev, como decimos, mañana en San Petersburgo. Vamos a ver qué sale en claro de esa visita. Ojalá que dé algún tipo de resultado y que la presión sirva para algo. Pepe, gracias. Un saludo. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.